El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró casi 80.000 operaciones en el primer trimestre de este año, un 8% más que en el ejercicio anterior según los datos de la Asociación Española de Leasing y Renting. En concreto, uno de cada cuatro vehículos que se matricularon en España hasta marzo lo fueron mediante renting. Por tipos de propulsión, hasta marzo de 2024 se matricularon en Renting 30.000 vehículos diésel, representando el 36,7% del total adquirido en Renting. Los de gasolina, por su parte, fueron cerca de 48.000, un 59,7% del total. Asimismo, la partida de coches eléctricos a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 3,6% del total en Renting, hasta 2.800 vehículos. Dentro de ese porcentaje, los eléctricos fueron los más vendidos, suponiendo el 2,9% sobre el total de Renting. Por segmentos, el Renting de turismo se aumentó un 7,2%, con algo más de 60.000 operaciones, al tiempo que se firmaron en Renting 12.500 furgonetas, un 17,4% más. En marzo, las matriculaciones, incluyendo tanto las de vehículos nuevos como las de usados, totalizaron cerca de 122.000 compras, un 5,7% menos que en igual del mes anterior. Toyota fue la que más vehículos matriculó mediante Renting un total de 4.300, lo que supone un 73,3% más que en igual mes de 2023.